La fase de grupos de la Copa Sudamericana está en su punto medio. Se disputaron las primeras tres fechas, ya todos los equipos se enfrentaron con todos sus rivales y hoy vamos a repasar lo más destacado de esta tercera jornada y cómo quedan las posibilidades para cada equipo. En el grupo A no hubo demasiadas sorpresas. Los equipos más fuertes que son Lanús y Barcelona consiguieron ganar sus partidos. A Lanús le costó en Uruguay, pero venció 1-0 a Montevideo Wanderers con un gol del histórico Pepe Sand. Por el lado de Barcelona pudo ganar como local y también le costó 1-0 a Metropolitanos de Venezuela que a pesar de que está en el fondo de la tabla, en realidad está en tercer lugar, a pesar de eso viene haciendo una campaña bastante digna. Empató con Lanús 0-0 en la primera fecha, igualó con Montevideo Wanderers en la segunda y ahora cayó por la mínima y como visitante ante Barcelona. Lo que pasa es que en esta Copa Sudamericana, primero es que los empates muchos no sirven y segundo es que si tropezás una vez, podés. La segunda vez que tropezás, afuera. Piensen que Lanús ya tiene 7 puntos y solo clasifica el primero. Entonces, Lanús y Barcelona máximos candidatos, 7 puntos para los argentinos, 6 para los ecuatorianos, que la semana que viene se enfrentan en Guayaquil, partido clave para el desarrollo y el futuro de este grupo, así que estaremos muy atentos. En el otro partido, Montevideo Wanderers será visitante ante Metropolitanos. Veremos qué pasa en ese juego que yo creo que no va a tener demasiada importancia en cómo se desarrolla el grupo. Y qué lindo que se puso el grupo B. Recuerdo que en la previa habíamos analizado que Racing era el candidato, pero cualquiera de los otros tres equipos lo podía complicar. Melgar, River de Uruguay o Cuyabá. Y esta fecha empieza a encaminar ese panorama porque Melgar goleó a Racing, le ganaba 3 a 0 hasta el final. Después pudo decorar el marcador, el equipo argentino, sobre el final. En el contexto en que Racing lleva 10 partidos seguidos ganando, tanto en el plano local como en Copa Sudamericana. Copa Argentina realmente un funcionamiento bárbaro del equipo de Gago al que Melgar le puso fin con esta victoria importante y que también puede ser determinante desde lo anímico. Y en el otro partido, River como visitante le ganó a Cuyabá. Creo que una de las sorpresas porque River venía de capa caída y Cuyabá había ganado su primer partido de local. Y el panorama en este grupo queda tal como lo preveíamos. Con cualquiera de los cuatro equipos, ahí nomás a un paso de meterse en octavos de final o al menos de dar pelea hasta el final. Lo importante acá es que los dos equipos que juegan de local la fecha que viene son los que tienen 3 puntos. Así que si tenemos victorias locales, quedarán todos equilibrados en 6. Realmente un panorama muy atrapante para este grupo Cuyabá será local ante Racing la fecha que viene y River recibirá a Melgar en Uruguay. Entonces me parece un grupo imperdible y que puede tener de todo en estas tres fechas finales. El grupo C de esta sudamericana en la previa era candidato a ser muy parejo y viene cumpliendo, no nos decepciona. Al cabo de tres fechas, la diferencia entre el primero y el último es de apenas dos puntos. Muy lindo grupo y que está para cualquiera. En esta semana Universidad Católica le ganó como local a Banfield y sumó sus primeros tres puntos. Había empatado un partido y perdido el otro. Y en el otro duelo, Santos y La Calera igualaron uno a uno. Había empezado ganando Santos como visitante, La Calera se pudo reponer y empatarlo. Yo creía que iba a ser el equipo más débil de este grupo, La Calera, y es líder. El único equipo que no perdió en lo que va de este grupo C de la Copa Sudamericana. Cinco puntos para La Calera, cuatro para Santos y para Universidad Católica, tres para Banfield. Pero lo mejor está por venir. Se define todo en estas tres fechas. Los cuatro equipos con chances, niveles muy parejos. Así que también impredecible. Yo en mi predicción lo había dado a Católica como el clasificado, pero realmente puede pasar cualquier cosa y no sería sorpresa. Y esto creo que es lo lindo que tiene esta Copa Sudamericana. Es difícil que se logre porque cuando un equipo pierde dos partidos ya queda muy abajo en el grupo, teniendo en cuenta que solo pasa uno. Pero en estos casos donde los cuatro tienen chances, se arma realmente un marco excelente para que se desarrollen los partidos que vienen. Así que veremos qué pasa la próxima semana, cuando Banfield sea local contra Unión La Calera y Santos visite a Universidad Católica. El grupo D de la Copa Sudamericana es uno de los más aburridos, lamentablemente, porque Sao Paulo ganó sus tres partidos y ya le lleva cinco puntos al segundo, que es Everton. El equipo brasileño venció 3 a 1 a Jorge Wilterman, mientras que los chilenos sumaron de a tres por primera vez en el certamen, venciendo a Ayacucho como locales. Ayacucho, que venía de hacer una campaña aceptable, tuvo un tropiezo y así es la Copa Sudamericana. Tropezás una vez y ya quedás muy lejos del primero. La situación ahora, como decíamos, es de cinco puntos entre el primero y el segundo que se van a enfrentar en la próxima fecha. Everton será local en Viña del Mar ante Sao Paulo. Última vida para los chilenos. De más está decir que si Sao Paulo consigue los tres puntos, estará en los octavos de final. Y para Ayacucho y Jorge Wilterman será completar el calendario, porque matemáticamente tienen una mínima chance, pero siendo realistas la tienen imposible. Lo más probable es que Sao Paulo pueda conseguir la clasificación, salvo que Everton lo derrote en el próximo partido y le ponga un poco de suspenso a este grupo. El grupo E pintaba para ser uno de los más parejos de esta Copa Sudamericana por el arranque que tuvo y se mantiene así. Deportivo Independiente Medellín, que es el que había ganado su partido en la semana pasada, cayó como local ante Inter de Porto Alegre y esto equilibra bastante el grupo. Y además, en el otro partido, Guaireña le pudo ganar sobre la hora a 9 de octubre. ¿Qué nos deja esto? Un grupo muy parejo entre tres equipos. Los ecuatorianos ya quedan un poco rezagados, pero entre Guaireña, Inter y el DIM puede pasar de todo. Recordemos que Guaireña le hizo un partido muy importante al Inter en el Beira Río. Pero puede ser una de las revelaciones, aunque yo había elegido en este grupo al DIM como mi candidato a dar la sorpresa, pero todavía quedan cruces definitorios, porque Inter va a visitar a Guaireña, porque el DIM tiene que jugar también como visitante en Brasil contra el Inter. Nos quedan duelos de todo tipo y me parece que es una copa interesante y que este grupo también da lugar a las sorpresas. Veremos si Inter, que por ahora está invicto, pero que recién pudo ganar su primer partido, se empieza a encaminar, que a priori es el equipo más fuerte de este grupo, que tiene dos libertadores, que ya ganó la Sudamericana, o si Guaireña y el DIM pueden meter la mano y llevarse el paseo a octavos de final. La semana que viene, por la fecha 4, Guaireña recibirá al Inter y 9 de octubre será local ante el DIM. Y el grupo F de la Copa Sudamericana nos va a volver locos. No nos deja un poco de tranquilidad. Nos había sorprendido la victoria de Guayaniense, 4 a 0 a Liga de Quito. Nos sorprendió que los brasileños ganen en Argentina contra Defensa y Justicia y ahora nos sorprende que hayan perdido contra Antofagasta, porque Guayaniense le ganaba 1 a 0 hasta los 85 minutos y los chilenos, que hasta ahora habían perdido sus dos partidos, lo dieron vuelta, se llevaron los tres puntos y pusieron al grupo en una situación bastante equilibrada. Creo que si ganaba Guayaniense ya, pintaba como muy serio candidato a avanzar y esta victoria nos cambia los planes. En el otro partido, Liga de Quito como visitante le ganó a Defensa y Justicia en un partido clave, Defensa y Justicia dejando los tres puntos como local, al igual que en la fecha anterior, que en Varela había perdido con Guayaniense. Tal vez una de las decepciones que viene siendo en este torneo, el conjunto argentino, del que esperábamos un poquito más, pero el panorama está abierto para todos los equipos en un grupo donde demostraron irregularidad, porque todos han caído, todos han dejado puntos y un panorama que empieza a ser más agradable para Liga de Quito, más allá de que tiene una diferencia de gol bastante mala por aquel 4 a 0 sufrido con Guayaniense, después se pudo recuperar con un 4 a 0 contra Antofagasta y ahora parece estar en paz. El candidato sigue siendo Guayaniense, que cuenta con mejor diferencia que los ecuatorianos, pero también se puede prender Defensa y Justicia y por qué no Antofagasta, entonces, al igual que en el grupo B, los cuatro equipos, al menos tienen la ilusión, si hay que hablar de favoritos, hoy yo diría que son Guayaniense y Liga de Quito, que son los que tienen la ventaja en los puntos. La semana que viene tenemos dos duelos también determinantes, Guayaniense será local ante Defensa y Justicia y Liga de Quito visitará a Antofagasta. Y pasamos al grupo G de esta Copa Sudamericana, ganó, se hará como visitante, ganó Independiente como visitante, salvo esa primera fecha en la que se enfrentaron, Seará e Independiente ganaron todos sus partidos 2 a 0, fecha 2 y fecha 3. Por lo tanto, todo nos va conduciendo lentamente a que el gran partido sea el de la fecha 6, cuando Independiente sea local ante los brasileños. Por ahora ninguno tropezó en sus partidos, esta vez el rojo ganó en Venezuela contra Alaguaira y Seará ganó en Paraguay contra General Caballero, los dos como visitantes. Entonces, se terminan las posibilidades casi confirmado para Alaguaira y para General Caballero, que están a 8 puntos de Seará con 9 en juego, salvo un milagro que no creo que ocurra lamentablemente para ellos. Ya se despiden de esta Copa Sudamericana y veremos, porque Seará e Independiente pareciera que lo van a definir mano a mano, pero si uno deja puntos en el camino, esto se puede definir con antelación. Por ejemplo, si Independiente pierde la próxima fecha y Seará gana, va a tener una ventaja de 6 puntos el conjunto brasileño, casi ya irremontable para el equipo de Avellaneda. Semana que viene, Independiente vuelve a ser visitante, va a enfrentar a General Caballero en Paraguay, mientras que Seará hará de local para recibir a Deportivo de Alaguaira. Y vamos a cerrar con el grupo H, uno de los grupos más interesantes también, con tres equipos que picaron en punta y uno que ya quedó en el fondo, que es Oriente Petrolero. Los otros tres son Fluminense y Unión, que igualaron 0 a 0 en el Estadio Maracaná con un penal en el último minuto. Para los Cariocas, que Santiago Mele, el arquero del equipo argentino, ex Plaza Colonia, pudo atajar de forma excelente ante el remate de Fred. Y en el otro partido, Junior como visitante le ganó a Oriente Petrolero y aprovechó ese empate del día anterior entre Cariocas y Santafecinos para treparse solo a lo más alto del grupo. Y ojo con Junior, porque todavía tiene que jugar dos partidos de local. Es cierto que la semana que viene visita el Maracaná, Fluminense Junior, atentos a ese partido que puede ser decisivo para este grupo. Pero en el cierre de la campaña, Junior enfrenta en Barranquilla, primero a Oriente Petrolero y después a Unión. Atentos al equipo colombiano, que ya sabe lo que es jugar Copa Sudamericana en los últimos años. Ha estado cerca, fue subcampeón en 2018, semifinalista en 2017. ¿Y por qué no este año? En el que los colombianos parecen estar levantando un poco, Deportivo Cali y Tolima, haciendo una buena Libertadores. El Dean todavía con chances en Sudamericana. Y Junior, de los cuatro mencionados, el mejor, porque es el que está liderando su grupo. Veremos qué pasa. La semana que viene dijimos, Luminense Junior en el Maracaná. Y en el otro partido, Unión de Santa Fe será local ante Oriente Petrolero. Imagino que no tendrá problemas para llevarse los tres puntos. Llegamos al final de este video, resumen de la fecha 3 de la Copa Sudamericana. La mayoría de los grupos todavía están abiertos, más allá de Sao Paulo, que ya despegó mucho. En el resto, aunque sea, hay dos equipos peleando mano a mano y casi en igualdad de condiciones por clasificar a octavos. Y en los mejores casos, los cuatro equipos tienen chances de avanzar. Así que es una copa bastante interesante. Creo que la fase de grupos está saliendo mejor que la del año pasado, en la que por ahí ya había más diferencia entre los equipos en la fase de grupos. Y los candidatos, me acuerdo, Gremio, que hizo una campaña bárbara y se clasificó con varias fechas de anticipación. Independiente tampoco tuvo problemas. Esta vez, la Copa Sudamericana está bastante pareja y consiguiendo el objetivo, creo yo, de Conmebol, que es volverla un poco más atractiva. Y a partir de los octavos del final, va a estar muy buena con los equipos que vengan de la Libertadores. Así que, quiero conocer sus comentarios, cómo les fue a sus equipos esta semana de Copa Sudamericana y qué expectativas tienen para lo que queda en las tres fechas finales de la fase de grupos.